Ahí para la racita chiquilla, compadre, se está acercando a solicitar sus temas. También complacemos, eh, para la racita chiquita por ahí, hombre, a las damitas, a las serfosas damitas. Compadre, la raza de Santiago está solicitando un condor pasa. Ahí para la familia Ramírez, eh, para toda la familia Ramírez, eh, con todo, con todo el corazón de mundo. Para mi prima, hombre, ¿dónde andas, prima? Agarre su pareja y se me pone a mover, a mover el bote esta noche, arriba de Meriquetengue. ¡Es un condor pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!